Bueno, vine a la localidad federal de Entre Ríos. Vamos a hacer la puesta en marcha de los nuevos equipos y toda la instalación hidráulica nueva que le hicimos a una piscina de 50 por 18. Ahí les muestro los nuevos equipos. Ahí están Cristian y Jorge por cebar las bombas. Una piscina de 50 años con hidráulicas totalmente obsoletas. Se hizo toda la instalación hidráulica completamente nueva con tiraje de cañerías nuevas. PVC clase 10. Retornos nuevos. Brazos de limpiafondo en las dos paredes laterales. Skimmers. Antes tenía el antiguo salivadero. Bueno, re funcionalizó y se ayornó a las tecnologías actuales de filtrado. Y optimización de consumos con bombas modernas y manejo de caudales siguiendo la normativa de filtración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!